Mis inicios por Romero Yo vengo desde cero, no voy a negarles Les fui peleando mi puesto y para ser honesto llegué a comandante Ese morro bien curtido y también decidido desde que entran jales Mi plaza está cansamorando a la barredora listos pa' atorarles Una misión me asignaron, traje de soldado y tuve que toparles Mi carnal es dos soldados, nunca se ha rajado gente de combate Quisieron meterse al terreal cual no se debe porque se da el cartel Con el mini mi teseado los hice pa' un lado y le di pa' delante Tumbamos cuatro contrarios, escucho los radios de ton el tambor A que buen toco nos dimos y nos discutimos en el mirador Y un gran saludo para toda la gente de Romero Los de la nueva era Cierro El catorce me apodaron y el cuerno terciado nunca ha de faltarme Porque caliente con esto y neta que este puesto no voy a dejarles Por Zamora ya me vieron pa' tuyo sin miedo, pase lo que pase Y aquel que la haga de pedo se va con San Pedro, déjeme aclararles Mi carnal bien hajuareado, Julián tan mentado, quiera de cuidarme Y con el dos por un lado, bien arremangado, siempre está al tirante Cuatro letras las que porto, se los digo en corto firme el comandante Patroniza ya se ordena listo pa' la guerra y me pongo el chanate Por clave porto al catorce y ya se reconoce cuál es mi labor Mi plaza está acá en Zamora y pa' la barredora mando un saludo ¡Gracias!